Bienvenidos a todos amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video de Fichines Online Mi nombre es Marchao y hoy estamos jugando a Gario Pero hola Déjenme decir la intro Ahora si, bienvenidos, estamos jugando a Gario Mi nombre es Marchao Y vamos a ver como nos va con este juego Hace bastante que no nos metíamos Obviamente uno de los motivos por el cual nos estuvimos jugando a este juego Es porque nos enganchamos mucho con la serie de Minecraft Y bueno, estuvimos dándole al pico, ¿no? Bastante Pero la verdad es que no quería dejar de lado otros juegos Porque... ¡Uh! 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 Y nos persigue la luna y de una mancha verde Escapemos, escapemos, escapemos Vení carita, vení carita No quiere venir la carita ¡Ay! Ay, dice que justo... ¡Ah! Gracias ¡Ay! Estoy muy encerrado Estoy muy encerrado Estoy muy encerrado Y me comieron una pelota Y me comieron una pelota Ya, estas bolitas pequeñas ¡Opa! Gracias por el desayuno Y... eh... Bueno, nada Eso, el amarillo no me puede comer por más que sea al vivo A ver, Daniel, vení, vení, Daniel Vení con los muchachos, gracias chau 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 no quiere jugar EA Sports it's in the game ahora si ahora si eh ya somos una bola un poco más respetable vení ese ese vení con papito vení ese 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 quiero a ese 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 quiero a ese 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 bueno no no lo queñó sin nombre es el que está número uno en el top de granditud a dónde vas Arda a dónde vas te falta mucho para comerme a mí mira encima te comió la bola 8 el tiro mano la bola 8 el tiro mano no la bola 8 se jugó ay 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 sí 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 sí, atrete ahii al nazi me lo como ¡eh! chao nazi, te comí ahora es complicado igual ¿no? pero me comí un nazi lo cual me hace sentir un poco venir con papito ¿Y alguno de ustedes te anima a venir con papito? Ya que me comí un nazi, me vendría bien comer un yankee ahora, ¿no? Para emparejar la cosa Pero está el nerd Sí, mira se voy a caer en esa trampa, nerd ¿Con quién te pensás que estás jugando? Nerd Eres un maldito nerd Y no caeré en tu trampa Y ahí... Vamos a ver por este lado que hay Ay, me comió la bola más chica Hay algunos pequeños que vienen Bueno, dale, comeme Ayuda, please Hay que intentarlo, hay que intentarlo Hay que intentarlo, hay que intentarlo Bueno, pensé que me iba a tomar más de uno Me comí uno solo Y ahora que estoy, por ejemplo, podés hacer así A ver si cae alguien Ay, esto me parece interesante Interesante Ah, quedate ahí Ay, si no, que tenés que haber quedado acá Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y así, maldita policía A ver este... Oh, oh, gracias Por sumarse Hay muchas bolitas pequeñas acá Que vamos a aprovechar Todavía ni siquiera Estamos entre los diez más grandotes A ver, a ver, a ver A ver Gracias Eso me gustó No Conseguir una posición Ahí estamos diez Ahí estamos diez Ahí estamos diez Ahí estamos diez Gonza el crack Sigo topaz Uy, uy, uy Uy Esto puede pasar cualquier cosa acá Uy, uy Ay, no pasó ni nada Máximo 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 Tetsas Máximo 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 Ahí No me animo a vivirme acá Porque no me hechos de nada Después de ahí ¡Rescatate, ameo! Jejeje Rescatate, ameo A ver, naranja Gracias, voz Desaparece Igual del top Esta Fernan Flow Tengo para empezar Que bueno Basta Basta De todo Uy La concha De tu madre Carrera No, 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 no No, hijo de puta Hijo Uy, gracias Gracias por devolverme casi todo lo que yo quería Esto va a ser No sé cómo hice lo que hice Pero me salió bien, por suerte Vamos a ver si podemos escapar ahora del rojo ese grandote Y estamos sextos por arriba de Fernan Y estamos sextos por arriba de Fernan Flow Vamos 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 Que se puede Vamos Machaito Vamos A ganar Me vendría bien unirme Unión No Tengo una pelota más grande que la otra Así es Un poco deforme Vamos Así Nos persigue Carita de enojada Con Nito Tefakiu Así te llamas Sí Yo lo único que quiero es unir mis bolas en una gran bola Y así poder ser feliz con mi bola gigante Y... ¡Bum! Ahí Vení tierra Vení tierra Vení vos Vení vos ¡Sracate! Gracias 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 A todos Sextos Estábamos Qué lindo tener un motivo para decir ¡Ah! Estoy mejor que a Fernan Flow Acá nos podríamos hacer un picnic con estos Y vamos a hacerlo ¡Ay! Con un solo No estuvimos Pero Nos sirvió para volver a quinto lugar Puesto número 5 Marchao con sus dos pelotas azules En Agario Acá Hay muchos de estos cosos verdes Pero podría vivirme ¡Acá! ¡Bien! Muy bien Jugado Gracias Por el refresco de cola También Y estoy Número 3 En el puesto Número 3 4 De Agario Marchao A ver Qué épico sería cruzarme toda Fernan Flow Y comerlo ¿No? ¿Cuánto nivel de epicidad tendría que suceda eso? Ustedes díganme ahí en comentarios ¿Te imaginas? ¿No? Está ahí Fernan Flow ¡Pum! ¡Oh! ¡Me lo comí! ¡Ja, ja, ja! Ay, qué lindo que sería Qué lindo Cuarto lugar Marchao con las dos pelotas azules Tercer lugar Cuarto Quinto Bueno, ché, decíanse Cuarto Vamos a... Sí Ahora sí Tengo el poder De Fichines Online Nadie me va a comer Vengan todos conmigo Son bocaditos, ¿no? Un bocadito Un bocadito por acá Oh, oh, oh Ay, ay Un bocadito por allá Y estamos en el tercer lugar Y a ver Un, dos Y quedamos segundos En el puesto número dos De Acario Marchao Y sus Fichines Online Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Solo me falta unirme Y comerme un par más Para ser el número uno El top El mejor El superior El todopoderoso Marrochao Jugando al agario Ay, ay, ay Qué poco que me falta Sería muy feo Que venga Mi patatatata En este momento Y me coma Sería lo peor Que podría pasar Pero no Téngame fe Téngame fe Que en este video Vamos a quedar En el número uno Aunque ahora Bajamos el cuarto lugar Al cantar de bolitas Estos ¿Ven cómo lo hacía? ¿Ven cómo lo hacía? ¿Ven cómo lo hacía? ¿Eso es que porque sos pequeño? ¿Te voy a comer? Bueno Es muy arriesgado Lo que acabo de hacer Pero Estamos primeros En el puesto Número uno De agario Marchao Y finchiles online Me duró poco Y me va a durar menos Porque jejeje Me va a comer todo Pero No importa Lo logramos Señoras y señores Gracias Por todo Seguimos comiendo bichos Seguimos primeros Volvimos a estar primeros Esto es Sí Chines online Uy Esto puede ser Esto puede ser Uy 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 Bueno Creo que Ya estamos Vamos a Irnos A Suicidarnos No sé si Con chistita Pero No Vamos a Suicidarnos Vamos a Hacer Tercera De Con Este Ahí Y Hasta que Vigan También Vamos a Ver Vamos a Ver El Hacepito También Hacepito También De Nuestra Lincón Y Gracias Nos vemos Disney Tom Cubo Soz Vá X